entre el binomio electo y el binomio que entrega, cada quien por su lado, por supuesto, en este caso, ya eso es noticia, pero estamos también haciendo historia, cuando decimos haciendo historia es recordando otros procesos de transición, por eso nos acompaña por la vía telefónica el expresidente Vinicio Cerezo, que gobernó Guatemala entre enero de 1986 y enero de 1991, el único que lo ha hecho durante la democracia, durante cinco años. Vamos con la siguiente pregunta, Beatriz. Así es, presidente Cerezo, ¿cuándo dio a conocer usted los nombres de los integrantes de su gabinete? ¿Perdone? ¿Cuándo dio a conocer usted los nombres de los integrantes de su gabinete? Mire, yo no me recuerdo en este momento de la fecha exacta, pero fue después del reconocimiento del éxito, del triunfo electoral de mil novecientos... ¿Ochenta y cinco? Ochenta y cinco, sí. Fue, digamos, durante ese mes. En ese mes, dimos a conocer los gabinetes, los nombres de los integrantes del gabinete, que como se recordará y si se revisa la historia, fueron selectos, personas que representaban diversos sectores de la población, no sólo al Partido Democracia Cristiana, muchos miembros del Partido Democracia Cristiana, pero por supuesto, muchos simpatizantes profesionales del partido, con el objeto de tener un gabinete que respondiera adecuadamente a las necesidades y a los requerimientos de un país que estaba saliendo de una etapa muy fuerte hacia una etapa de apertura democrática, de gobierno democrático y de simpatía internacional. Por lo tanto, yo creo que fue el gabinete fue muy aceptado popularmente, con mucha simpatía de parte de todas las personas, y la verdad es que por la actitud del gobierno de turno, que era un gobierno militar del general Mejía Víctores, de entregar al gobierno civil, militar, al gobierno, del gobierno militar al gobierno civil, el poder efectivo, que al principio se miraba con duda, especialmente a nivel internacional, pero que después se demostró que era una entrega del poder efectivo, y naturalmente los gobiernos han tenido que tomar en cuenta todos los sectores de poder, y tratar de mantener un equilibrio adecuado para que se sostenga la democracia. Y como le digo, son recuerdos muy importantes, muy agradables, porque se estableció por primera vez la democracia de una manera permanente, y en este momento pues estamos llegando ya casi a 40 años de gobiernos democráticos. En el contexto actual, ¿usted le recomendaría al presidente electo Arevalo que dé a conocer los nombres de su gabinete, tomando en cuenta que podrían criminalizar o buscar algún proceso legal en contra de alguno de ellos? Mire, yo le recomendaría al presidente Arevalo que cuando él lo considere oportuno, dé a conocer los nombres del gabinete, que estará en este momento organizándolo con las personas de su simpatía, con personas que lo apoyaron, y con otras personas que él considere convenientes. Yo creo que eso sí es importante, para seguirle dando confianza a la población, que el gobierno está efectivamente, ya el presidente electo y su vicepresidenta, están efectivamente empezando a ejercer el poder político que le corresponde de acuerdo a la Constitución de la República. Así que yo estoy viendo muy contento, muy satisfecho lo que está sucediendo en el país, y después de la entrega de credenciales el día de hoy, el proceso ya va a ser un proceso más bien de intercambio de información entre el presidente electo y su vicepresidenta, los miembros que él va a elegir como miembros de su gabinete, para que puedan iniciar en el momento adecuado a gobernar el país con conocimiento de causa. Presidente Cerezo, yo lo siento a usted muy sereno en cuanto al tema que está ocurriendo en el país, en cuanto a la transición y todo lo que sucede, ¿cuánto cree usted que ha pesado la comunidad internacional para que esto vaya caminando, como usted dice, de alguna manera así, que no haya más tropiezos de los que ha habido y de los que sigue habiendo? Mire, la comunidad internacional para este tipo de eventos siempre va a tener una gran importancia, pero lo más importante es que el sistema está funcionando y que ya tenemos un largo periodo de un sistema que está operando adecuadamente por primera vez en la historia de Guatemala ha superado los 30 años de vigencia. Y por supuesto, en el gabinete del presidente, si es que yo le pudiera dar alguna sugerencia, yo sugeriría que fuera un gabinete muy variado y que se preocupe por la participación importante de las mujeres. Ya él, desde que escogió a su vicepresidenta, reconoció la importancia de una participación, una participación de relevancia de las mujeres en el gobierno y creo que la inclusión de varias mujeres, de mujeres diversas que ahora están muy preparadas, son muy profesionales y tienen muchísima capacidad de gobierno, de gobierno es importante y yo le quiero decir que yo en eso tuve realmente un gran apoyo y mi decisión de incluir a las mujeres demostró que un gobierno con hombres y mujeres, como es la fórmula presidencial del presidente Arevalo y de su vicepresidenta, es muy importante para el éxito y la eficacia de un gobierno adecuado. Por lo tanto, yo estoy seguro de que eso va a ser así, desde el hecho de que el presidente escogió como vicepresidenta a una mujer con todas las capacidades del caso para ejercer el cargo de vicepresidente que es muy importante dentro del sistema guatemalteco, es fundamental y la inclusión de más mujeres en el gobierno va a mandar un mensaje muy importante de inclusión, de apertura democrática y de, por supuesto, un pensamiento moderno del presidente, pero eso es una decisión que la fórmula presidencial ganadora será la que tome las decisiones pero la inclusión de mujeres siempre manda un mensaje extremadamente importante a la población y a la comunidad en general. Ahora, como le digo, en todo este juego político que son las elecciones y la aceptación de los resultados electorales, pues juegan un papel importante en muchos sectores, entre ellos, por supuesto, la comunidad internacional siempre ha jugado un papel muy importante en todos los hechos que van consolidando procesos en cada uno de los países, pero lo más importante es que el sistema internamente funcione y que la actitud de los dirigentes de los partidos políticos y de los gobiernos sea de respaldar esto porque la democracia como se está consolidando garantiza la paz y las buenas relaciones entre los diversos sectores de la población y en consecuencia el éxito de los próximos gobiernos electos popularmente. Presidente Cerezo, ¿cuál fue el mejor consejo que usted recibió antes de recibir el poder? El mejor consejo que yo recibí antes fue de un personaje que fue realmente muy importante en mi vida política que fue el doctor Aristides Calvani que después murió en un accidente aéreo aquí en el Petén. El mejor consejo fue que no me aferrara al fanatismo ni de mis amigos ni de mis partidarios sino que desarrollara un creara un gabinete abierto con la participación de la mayor cantidad de sectores y de personas capaces importantes y que además de eso me diera cuenta de que el éxito de ese momento no significaba un éxito absoluto y definitivo sino que era para consolidar el proceso democrático y ese fue el esfuerzo que hicimos en el gobierno y más de 30 años después puedo decir que fue un esfuerzo exitoso y que el país va caminando en la ruta correcta. ¿Cómo es la historia? Porque Aristides Calvani perdió la vida precisamente un accidente cuatro días después de la toma de posesión un accidente que fue en el Petén. Presidente Cerezo para ir terminando hablando de consejos se sabe que usted visitaba al expresidente en aquel tiempo con José Arevalo en su casa de la novena avenida ¿también le dio consejos? Por supuesto mire cuando yo llegué al gobierno uno de los primeros actos que se hicieron fue darle reconocimiento al presidente Arevalo que había sido uno de los grandes impulsadores del pensamiento democrático en el país lo visitaba siempre yo como presidente en su casa de la zona 2 que creo que es la misma casa en donde se está viviendo el presidente electo y teníamos una buena relación porque mire tener éxito en la vida implica reconocer la sabiduría de los que han estado antes en el poder y reconocer la conveniencia de integrar a personas inteligentes sabias y comprometidas con el país en el proceso político que viene y yo creo que ese proceso se está logrando y que después de la entrega de credenciales el día de hoy pues estamos garantizando otra elección exitosa en Guatemala perdón las credenciales que se entregaron el día de ayer el cómo se llama garantizan otra elección importante en Guatemala lo que manda un mensaje a la comunidad internacional y es que en Guatemala la democracia vino para quedarse a lo mejor presidente Cerezo en aquel tiempo cuando usted visitaba al presidente José Arevalo a lo mejor en algún momento se cruzó con Bernardo Arevalo hoy presidente electo no sé si ocurrió pero se sucedió tal vez y hay foto imagínese lo que eso podría significar pero no sé algún recuerdo al respecto o nada mire ha de haber estado muy jovencito en esa época y además él estuvo estudiando a nivel internacional en muchos países seguramente lo vi pero la relación en ese momento cuando él había sido muy joven seguramente lo vi lo saludé pero como en esa época que era muy joven yo llegaba un poco acelerado y a la carrera a visitar al presidente Arevalo teníamos conversaciones muy importantes y una cosa que un presidente debe de tener siempre porque es parte de la sabiduría que conduce al éxito es aprender de las buenas experiencias de otros dirigentes políticos del pasado y que pueden ser buenos consejeros del futuro presidente Cerezo gracias por habernos acompañado aquí en la primera hora nosotros debemos de ir a la pausa pero regresamos con más que tenga un bonito día presidente Cerezo gracias muchísimas gracias y bueno le deseamos lo mejor al presidente y vicepresidente electa y estamos aquí para ayudar en lo que sea adecuado con la experiencia que tenemos en beneficio de la democracia del país gracias presidente pausa volvemos